Cuando pedaleas, la energía que produce tu cuerpo es lo que impulsa tu bicicleta hacia adelante. Esa energía se mide en vatios y cada vez que la chequeas en tu ciclo computador, es como si le tomaras una foto al esfuerzo que estás realizando en ese instante. Por eso los expertos la consideran como la medida más eficaz para mejorar en el ciclismo. Y hoy en este vídeo te traemos rutinas increíbles para aumentarla. No olvides suscribirte y activar esta campanita. Número 1. Haz ráfagas de potencia. Si quieres aumentar la fuerza de tus piernas, no te queda otra que dar pedal en una marcha relativamente más grande a una cadencia moderada. Empieza calentando en una marcha fácil para que no te duelan las rodillas por pedalear en una marcha dura y sentado cambia una marcha más dura, por ejemplo a 50 por 11 y pedalea tan rápido como puedas hasta llegar a 80 revoluciones por minuto. Hazlo durante 15 segundos. Después cambia una marcha más fácil y pedalea suavemente durante 3 minutos a 90 revoluciones por minuto. Repite 10 veces este ejercicio. Número 2. Haz algunos intervalos de cadencia. Otra forma de aumentar la potencia es elevar tu cadencia. Puedes conseguir esto con una sesión de intervalos de cadencia, que es un entrenamiento de intensidad moderada que mejora la coordinación y comunicación entre tus músculos. A esto se le conoce como coordinación neuromuscular, así mejora tu capacidad para pedalear a un ritmo muy alto. Para hacer este entrenamiento usa una marcha relativamente fácil que te permita entrenar al 85-98% de tu frecuencia cardíaca mientras pedaleas a una cadencia de 100 a 110 revoluciones por minuto. Empieza haciendo 3 sesiones de 8 minutos con 5 minutos de recuperación entre sesión y sesión y vete aumentando la duración de los esfuerzos hasta que logres hacer 3 por 15 minutos, también con 5 minutos de recuperación. Número 3. Pedalea salidas largas. Las salidas largas mejoran tu resistencia aeróbica y muscular. Pero no solo eso, en realidad las salidas largas estresan tu sistema cardiovascular y muscular de tal forma que hacen que tu fisiología se adapte más rápido a más estrés y más volumen de entrenamiento. Si tu salida más larga hasta ahora es de 2 horas, hacer una salida de 3 horas tendrá un impacto significativo en tu cuerpo. Igualmente, si eres un titán y ya llegas a las 4 horas ahora mismo, intenta hacer una de 5 a 6 horas. No es necesario que hagas una salida larga cada semana. Con que hagas una cada 3 o 4 semanas tendrá un impacto significativo en tu producción de potencia y tu estado físico general. Número 4. Modifica tu cadencia y patrones de marchas. La adaptación fisiológica sucede cuando tu cuerpo se enfrenta a retos con los que no ha tenido que lidiar previamente. Si haces los mismos entrenamientos una y otra vez, tu cuerpo se acostumbrará. Da igual lo difíciles que sean, lo que puede hacer que te estanques y no mejores. Una forma de añadir diversidad a tu entrenamiento es alterar tu cadencia y patrones de cambios. Por ejemplo, si normalmente haces intervalos de umbral de lactato en una marcha relativamente pequeña de 95 a 100 revoluciones por minuto, puedes mejorar tu forma física haciendo algunos de esos intervalos en una marcha más grande de 80 a 85 revoluciones por minuto. Igualmente, si la cadencia para tu salida larga es normalmente de 90 a 95 revoluciones por minuto, dedica algún tiempo a pedalear en una marcha más grande de 80 a 85 revoluciones por minuto. No te vayas sin saber si eres un experto en ciclismo. ¿Qué significan las siglas FTP? A. El volumen máximo de oxígeno que puede procesar tu organismo durante un entrenamiento. B. Nivel de potencia más alto que puedes mantener durante una hora sin fatigarte. Y C. Tu potencia máxima para mover cada kilo de peso. Respuesta B. Nivel de potencia más alto que puedes mantener durante una hora sin fatigarte. Esperamos que te haya gustado el vídeo y ya sabes que si quieres opinar puedes hacerlo aquí debajo para que ayudes a otros compañeros. Recuerda que la camiseta de la semana con una frase de Edimer, pedalea lo mucho o poco que puedas, pero pedalea. La puedes conseguir en un enlace que te dejamos en la descripción de este vídeo. Buenas rutas. ¡Gracias!